Hola, muy buenas a todos, aquí os sale Affect Yolenz y os traigo otro episodio de Deep Space 2 Y bueno, sí, estoy grabando todo seguido, 4 pisos grabando seguido, pero este será el último Me está gustando mucho el juego, vamos a continuar, recordamos que nos quedamos aquí Mejoré el arma de plasma para capacidad, que tenemos 12, antes no sé cuántos teníamos, pero bueno Y para daño, creo que el daño es importante porque ya estoy viendo que no hago casi nada Aunque no sé si lo he jodido gastándolo todo para esta arma, pero bueno, a ver qué tenemos aquí ¡Hijo de puta! ¡No, no, no, no! ¡Joder! Que no tenemos nada, digo, y la hostia, es que... ¡Joder! No sé ni la fiquera lo que he tomado, no me deja ni... ¡Guau, no tengo munición! No será, pierdo ¡Guau, que no tengo munición! ¡Oh, pues me ha andado muy bien! No tengo munición, únicamente me quedan esos... 6 tiros Dorme algo, tío A ver, vamos a matar Yo veo que presumía de que tenía un montón de munición ¡Ja! Ya veis Bueno, a ver Aquí tenemos la caja, tenemos... Bien, bien, energía plasma, vamos a recargar Bueno, ya vimos ruidos tan preciosos Soy un director del... Tenemos una emergencia activa en toda la estación De acuerdo con el código cita de la estación titán Dejado a la inversión... ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Bueno, tenemos otro este para guardar Lo he guardado hace poco, la verdad Pero bueno, voy a guardar Eh, no encuentro munición, ¿eh? Jope, no andamos muy bien, ¿eh? No, no Bueno ¿Qué paisaje más bello? Ah, vale, vale Vale, vale No he dicho nada Pensaba que era noche y era una época De que estamos en el espacio Pero bueno ¡Ja, ja! A ver, seguimos en el capítulo 1 Y vamos 4 episodios De cada uno 17 minutos Uno de 20 No me he dado ni cuenta Pero bueno Aproximadamente quiero hacer 17 minutos Que luego cuesta subir Se me cuesta un vídeo de 15 minutos Pero... A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Ahora tenemos que ir? ¿Ahora tenemos que mejorar? ¿Qué tenemos aquí? Anular Utiliza... Un nodo Ah, ja, ja Lo puedo Lo tengo Bueno, pues nada Nos hemos quedado sin ver esa puerta Por gastarme todos los módulos Esos son todos los módulos O sea, no se me conecta ¡Ja, ja, ja! ¡Joder, hijo de puta! Me ha cerrado Bueno, ábrete Ahora que me saca el módulo así De franco ¡Hijo de puta! Es que, es que ¿Por qué me lo he imaginado, tío? ¡Ah! ¡Joder! ¡Puta mierda! ¡De mierda, hijo de puta! ¡Muérate! O sea, no voy de munición bien Y yo estoy... ¡Hala, tío! Es que, es que esto es imposible, macho Pero, pero ¿Habéis visto qué... Puto susto? A ver No tenemos pa' abrir No tenemos un nodo Mira, tenemos un nodo Va, no lo ha gastado Aquí Oh, no, tío No, 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 no Dime que aquí no hay una puerta Dime que no hay una puerta Sí, sí, sí Pero bueno Aquí Aquí todo el rato me va apuntando Si acaso A ver cómo nos hemos marchado Esta ropa nos ha hecho, mucha Mira, nos ha abierto y se ha abierto Bueno, o sea... No, muy, muy... Ay, no, 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 no... No, 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 no... Tan cerca, no, que no veo nada, tío... Una esquina... A ver... No, no... 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 ¡Noooo! 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 ¡Noooo, tío! ¡Noooo! ¡Ah! Se me han vuelto, malo ¡Va, Isaac! ¡Va, Isaac! ¡Por aquí! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Para que me llamas! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Joder! ¡Cómo petan, tío! ¡Cómo petan! ¡No mueren ni a tiros! ¡No, no! ¡Esto es fatal! Y luego poca... ¡Hala, hala! Me voy a curarme Tampoco ¡Joder! No tiene que gastarnos ¡Ay, por favor! Tío, no, eso no voy ¡No estoy, no estoy! ¡No, no, no, no! ¡No te oigo! ¡No te oigo! ¡Ah! ¡Estás ahí! ¡Joder, tío! ¡Toma! ¡Toma la primera! ¡Ay, es que no, 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 tío! ¡No puedo, tío! ¡No puedo! ¡Es imposible matarnos al primer tío! ¡Joder! ¡Esto es flipante! Bueno, o sea... ¡No, no, no puedo, tío! ¡Ay, Dios! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Qué tenemos aquí? Si estáis subiendo el teléfono, sí Ya sé, está llamando mi tía No, es que no la quiera, es que... No... Ya sé a qué es, así que... ¡Joder, tío! ¡Es que me cago en la puta, tío! ¡Muérate de una puta vez! ¡Estoy andando en todo el cébulo! ¡No, no, no! ¡Sigues vivo, tío! ¡Es que me cago en créditos! ¡Es que no tengo munición, tío! ¿Cuántos siglos me quedan? ¡12 todavía tengo! ¡Esta puta de mierda! ¡No, no, tío! ¡Mobrón! Bueno, no... No me puedo ni mirar al espejo ¡Ay, Dios! Este que se habrá mirado al espejo y habrá reventado Ese ruido, tío Es que... ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Yo también! ¡Gilipollas! ¡Si tú sigues vivo! ¡Es que seguro! Seguía vivo, tío Vale, esa sombra pensaba que era... Tenía uno detrás ¡Seguía vivo! Es que no, no puedo, tío Esto es horrible Por favor, tío Pero... Bueno... Me está gustando más que la amnesia que quieres que te diga Digo... Amnesia es que prácticamente no puedo jugar A la historia A la terra No, tío Y no... No, no, no... No, no... Hago ruidos... Están, están aquí, están aquí Están aquí, tío Seguro que vas a haber uno... De repente... Podemos que ir... Vaya... No, no... Si hay algo ahí... No, no... ¿Qué dices? ¿Cómo te ayudo? Qué pobre... No ha estado esto en los equipos, ¿no? ¿Lo puedo pegarle? Qué fuerte, tío, bueno, lo siento A ver Que espero, tío, que espero, tío O sea, tu puta madre, cabrona Es que no, tío, mira la guía Yo voy a instalar bastante bien No, 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 XXXX Vamá, ahí sí se mata ¿Es que se va a ir, no? No, 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 no ¿Habéis visto ese? Qué precipitado, tío Yo no quiero una relación más rápida, tío Hay que ir despacio Ya me quería joyar y todo ¡Ah, hijo de puta! Toma, entón te voy Bueno, por lo menos nos han dado muy bien Bueno, tío, ¿seguirá vivo el niño? No sé qué era, tío Luego también he visto que hay unos niños en el trailer que explotan Que no me va a hacer ni puta gracia Son unos niños gordos así De repente les explotan Hostia, es que se sacan ¡No se tira la basura a la calle! Ahí va, así, balcones y la hostia Joder, qué guapo, tío Me gustaría vivir así, pero no... No con estos monstruos, mire, tío A ver, mira Eh, uff A ver No te acerques, no vas a entrar No abriré la puerta a nadie No me importa ni tus órdenes ni tu autorización de seguridad Estoy armado Te mataré si intentas entrar, te lo juro Aléjate de mi puerta Hola, que te maten Bueno, tenemos que ir a la accesibilidad Nos vemos aquí, así que Nos vamos a comer Bueno, tengo este texto para leer A ver si aquí, en este fondo, a ver Ser historia del Grem O unido de los viajes espaciales Estación Titán Hostia, esto es un poco largo, ¿no? Pero yo... Bueno, a ver Es... Eh... Estación Titán La conquista de una luna parte 1 de 2 La extracción... Joder, es que... En serio que no veo mucho La extracción planetaria se convirtió en una idea factible En las décadas posteriores al descubrimiento De la teoría del campo Un... Flicado Flic... Ah, no... Un ficado Eh... Es que ahí veo una l, tío Un ficado que nos... Permitía controlar el gravit... El... Gravitrón No sé qué es eso De la misma... Forma en la que... Ahí, perdonad En la que estábamos acostumbrados a controlar el electrón La llegada de aplicaciones de control... De... Gravitrón A... Es que ves... La l no sé... Ahí, por ejemplo... Ahí... Yo leo... A gran escala... A gran escala... Les dejo patente... Les dejo patente... Les dejo patente... A los... Consorcios... Miembros... Que tenía... Una nueva... Ah... Todavía sigue... Hostia... Esto es un poco largo... Bueno... Le... Leemos... Una nueva herramienta... Al almacén... De la mano... Los motores de distorsión... Se encontraban aún... En pañales... Por lo que... La... Minería... La... Es que... Minería... La minería... Extrasolar... No... Es que... Extrasolar... No era una posibilidad... Y los peligros de la extracción planetaria... Todavía se desconocían... Eh... Titán... La... Luña... No... Luna... La luna de Saturno... Es que por favor... La luna de Saturno... Eh... Resultó... Ves... Electa... Es que no se ve la i, tío... Elegida... Eh... Como... El lugar de la... Primera... Cosecha lunar... Como se... Como se la conocía... Entonces... Saturno estaba... Tan lejos de la Tierra... Como... Los consorcios... Estaban... Dispuestos a trabajar... Para aún así tener... Un acceso razonable... A los suministros... Y al apoyo... Apoyo... Oportun... Oportunos... En serio... Que no... No leo nada bien en este juego... Encima que tengo un poco la tele leja... Lejos... Legas... Tengo la tele muy lejas... Tengo la tele un poco lejos... Eh... No veo nada... Es que el color... A ver... ¿A dónde tenemos que ir? No sé ni a qué le he dado... Al cuarto... No sé... ¿No? ¿Está infectado todo en eje? ¿Es posible?... La efigie... Destruí tu efigie... Ilg communicating... El gobierno... Fabricó otra... ¿En esta estación? ¿Por qué? Es una tecnología alienígena muy poderosa Tainman quiere ese poder Ve al monorail, te llevará a la estación de la torre Bueno, para los que no hayan visto La primera, había una Que era lo que Habían creado el ser humano Que bueno, que son los que crean Estos, no he jugado al primero Pero bueno, que lo he visto en el resumen ese Que eran los que creaban a los necrófagos estos Mira, capítulo 2 Ya hemos llegado al capítulo 2 y todo Bueno, que son los que crean A estos necrófagos Y había sido destruido No sé qué, y ahora resulta Que lo han vuelto a construir O sea, tiene cojones la cosa Parece que está todo solucionado Y lo joden, tiene cojones Bueno, tenía que estar Tenía que estar 3 años En coma y de repente aparecer otra vez Con tu peor pesadilla Bueno, hola amigo ¿Qué tal estás? A ver Quédate aquí abajo ¿Qué tal pasa? Bueno, nada No tenemos nada Pasamos Yo me llevo Hola amigo Me llamo Alberto ¿Qué tal andamos? Estoy muy loco Soy un pobreta que no me ha dado Ayúdame Alberto Ya voy Espera No tengo pie Maleta, ayuda Otra maleta Ayuda ¡Hala! ¡Hala! ¡Remata! Gracias Bueno, perfecto A ver Usted ha salido aquí No puedo pasar ahí bien O sí A ver, ¿dónde tenemos que ir? No Ah, mira Maleta, quita Maleta, quita Maleta, quita Cuerpo Vine, colega ¿Dónde estás? Pues aquí Observando la ventana esta No, tú no eres Era broma Estoy tocándome un rato La polla ahí Que te quites, cojones No ¿Pero qué has hecho? ¿Qué has hecho con mi preciosa cara? Mira cómo me has dejado Bueno, cállate No Bueno Ay, Dios Abrimos Bueno, si se quiere abrir Bueno Bueno Bueno, ha salido una cara así Bueno, sí Ya le he dado a abrir Amigo Pero que no te cierres Que se cierra O sea Lo que le cuesta abrirse Para que se cierre solo Joder Mierda ¿Qué dices? Me ha habido una explosión, tío Bueno Otra cosa curiosa ¿Cómo puede haber fuego en el espacio? Sigamos Oh, mira ¡Hijo de re! ¡Hostia puta! Es que no me Hace ni puta gracia, tío Mira, ya tenemos otro de esos hechos Que no he visto nada Hijo de puta de mierda Bueno Después de hacer esto Dejamos ya Otro capítulo Aunque espera Es que no he encontrado Ni sitio para guardar A lo que lo pienso Bueno Bueno, vamos a continuar un poco Es que no No encontramos Este para guardar A ver si encontramos Por aquí Por lo menos Que yo recuerde Hace bastante que no Bueno, tenemos que ir Aquí ni siquiera puedo pasar Bueno Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Qué cojones? ¿Qué eres tú? Hostia, hay que más, tío ¡Hala! Hostia, hostia ¡Hala! Que aquí hay otro Vale No me tengo que acercar Para matarlos Lo más, claro Y ahora sí No se deja la pasión Otro más Ahora sí Bueno Se me está haciendo largo El capítulo No quiero que sea Objetivo completado No hay un auto guardado Por aquí No, no hay auto guardado Ay, por favor Bueno, a ver Vamos a bajar ¿Por qué tiene que pasar eso? ¿Por qué tiene que pasar eso? Bueno, ya está nuestra esposa muerta jodéndonos un buen rato ¡Hija de puta! Bueno, hemos llegado al metro Sin darme cuenta No me había dado cuenta Objetivo añadido Vale, tenemos que ir para el Tío, no hay ni punto de guardado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, no, tío Oh, no Oh, no, tío Oh, no, tío D qualified nose Quات Que ому Qual quick Qu discover Eh, Ah No encuentro ningún punto de guardado A ver Mira, ahí hay uno, ¿no? Ah, no, no se va a cortar Y una televisión Nada, nada, o sea, no tenemos nada Bueno, pues continuamos Quería cortar ya, la verdad Y va a ser que no Así que bueno, vamos a Hasta que encuentre un punto de guardado A ver, ¿qué tenemos aquí? Abrimos, rompemos, mejor dicho Y... Otra mierda de estas ¿Por qué me das? ¿Tendré que esperar? Bien, tengo que esperar Vale, no, es cuando esté azul Me va a costar tirar de aquí Este no Ah, vale, vale Ya lo pillo Perfecto Vamos, si ya te hago algo No tengo ni idea No juegas que se está Joder, joder Hijo de puta No, le cae, no se cae Joder Hostia, tío Es que... No, tío Ala Joder Es que... Es que no me lo puedo creer, tío No, que te calles Flipollas ¿Tú qué haces aquí? Me has pagado Tienes que pagar Yo he pagado para mi... Para... No tengo munición Guau, ya estoy muerto Espero que no me voy a poder guardar Guau, voy a... Curarme Si tengo limpio Para curarme Vale, no se va a seguir ahí Primero los auxilios Siete tiros Bueno, 22 minutos Si, lo tengo bien controlado Conflutivices Ibai no salto, eh ¿Saltis? ¿Ibai salta? Ah, bueno Ah, bueno ¡Core! Métete ya, ¿no? ¡Ay, ahí! ¡Hasta el fondo! Apunte Para el centro Y para adentro Bueno Tú estás aquí Vale, acá Gracias a la explosión ¡Oh, hijo de eso! Es que no Que no me vengas por detrás, tío ¿No ves que no veo? ¡Hostia! Es que me cago en la puta, tío No me dará mucho miedo este juego Pero el susto sí que pega, tío Bueno ¡Oh, bien! Te voy a matar Bien, bien Ábrete Y nada Ningún punto he guardado Bueno, bueno, bueno Ya, ya, ya no Como mueras Como mueras Como mueras Te me voy a matar Esto es un paseo Bueno, no va a gastar Bueno, me cago Por lo menos he cogido Algo ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Darme algo? Yo me exportaría Yo me ownership No me habéis Todo la gente Todo el mundo Lo sobremano Lo ¡Ostia! ¡Suéltate, tío! Es que, ¿a quién se le ocurre mantenerse colgado? ¡Oh! ¡Qué dices! Gracias a Dios Gracias a Dios Bueno, gracias a mí ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios, oh Dios! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! Bueno, ¿por qué no has oído ni la exposición ni nada? Bueno, supongo que sería un fallo De juego a 25 minutos Creo que es el capítulo que me has grabado Por ahora Descarregamiento Bueno, a ver, tiene que haber un punto de guardar Este no será un paseo dominical Pero te llevará al sector residencial de los torres Casini ¡Maldita sea! Si apago la face No se le da ayer ¡Taino ha detectado tu señal! ¡Avanza! Bien Tienes que haber para guardar Cuando tú quisieras Pero no, no, no Un objetivo añadido Y no la virtud Bueno Desgraciado Bueno, da igual Bueno, sí, cojón de tirón Bueno, ya lo sé Pero Quiero llegar a un punto de guardo lo antes posible Así que estoy perdiendo mucho A ver Es que no No hay puntos de guardo Ah, sí, bien, bien, bien Vale, pues ahora sí Dejamos el capítulo El episodio número 4 De Deep Space 2 Por fin Bueno Pues like y favoritos Si os ha gustado mucho Suscribiros para seguir el canal Y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!